2021 será recordado por la sequía que afectó gran parte de México durante los primeros cinco meses del año. De acuerdo con el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional, durante los primeros cinco meses del 2021, el 75.27% del territorio nacional tuvo sequía de moderada a excepcional, cifra que se redujo con el paso de la temporada de lluvias al 8.53% del territorio mexicano con sequía de moderada a severa. Climatológicamente, junio es el mes más caluroso del año con 24.2 grados Celsius de temperatura promedio. En 2021, junio cumplió con esa situación de ser el mes más caluroso del año al registrar una temperatura media nacional de 26 grados, 1.8 grados Celsius por arriba del promedio climatológico del mes. Este aspecto influyó para que 2021 se ubique como el cuarto año más cálido en México en el registro histórico que se lleva desde 1953, con una temperatura media observada a nivel nacional de 22.2 grados Celsius, 1.2 grados por arriba de la climatología 1981-2010. En contraste, se observó que enero fue el mes más fresco del año, con un promedio nacional de 16.4 grados, 0.1 grados Celsius por debajo del promedio climatológico del mismo mes, que es de 16.5 grados. En lo que respecta a las lluvias, cuya temporada se marca en el calendario de mayo a noviembre, 2021 cerró con una precipitación acumulada de 769.5 milímetros, 3.7% por arriba del promedio anual 1981-2020, que es de 742.2 milímetros, lo que lo coloca en el lugar 39 de los 81 años más lluviosos registrados desde 1941. Típicamente, el mes más seco del año es marzo y el más lluvioso septiembre, situación que no se cumplió en el año 2021, ya que se observó que agosto fue el mes más lluvioso al acumular 157 milímetros, mientras que el que recibió la menor cantidad de lluvias fue febrero, con apenas 7.9 milímetros. Estas precipitaciones fueron generadas por el paso de 39 ondas tropicales, el ingreso de humedad proveniente del Océano Atlántico y la zona de convergencia intertropical, los efectos directos de ocho ciclones tropicales, la interacción de dichos fenómenos meteorológicos con 33 frentes fríos que ingresaron al país de enero a mayo y el desarrollo de ocho tormentas invernales que ocurrieron en el norte de México dentro del mismo periodo. En cuanto a la temporada de ciclones tropicales se refiere, la de 2021 fue la quinta más activa en los últimos 50 años al desarrollarse 40 sistemas con nombre, 19 en el Océano Pacífico y 21 en el Atlántico, terminándose la lista de nombres asignados para esta cuenca por segundo año consecutivo. Por el lado del Pacífico, la tormenta tropical Dolores y los huracanes Nora, Olaf, Pamela y Rick ingresaron a costas mexicanas, mientras que el huracán Grace fue el único que impactó al país por el lado del Atlántico. Incluso atravesó todo el territorio nacional de Oriente a Occidente para intensificarse nuevamente en el Océano Pacífico. Cabe destacar que en el mes de octubre el fenómeno del Niño Oscilación del Sur, conocido también como Enos, tuvo una transición de fase neutra a fase fría, mejor conocida como La Niña, lo que provocó el incremento de la actividad ciclónica en los últimos meses de la temporada en el Océano Atlántico. Para concluir el año, de septiembre a diciembre de 2021 ingresaron a nuestro país 18 frentes fríos y se desarrollaron dos tormentas invernales, la primera del 24 al 27 de noviembre y la segunda el 19 de diciembre. Ambas ocasionaron nevadas y caída de agua nieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Si deseas conocer más sobre los fenómenos meteorológicos y climatológicos que afectan a nuestro país, síguenos en nuestro canal de YouTube, SMN México, en Twitter como arroba con agua-bajoclima o en el sitio web smn.conagua.gov.mx